¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, se ve de... Voy a buscarme otra de estas cervezas que me está subiendo ya esto. ¡Qué grito ya! ¡Ojo! Ah, ya tengo un bíblum. A ver, soy yo. No. O lo fui. Tengo que ser yo. ¿Y este señor de Francia? No lo sé. Nunca sé si está o no está. ¿Qué era? Bueno, pero si se hace. Estaba puta cerrada. ¿Es que no es del juego? Sí, esos son voces del juego. Está asustado. Es que te voy a explicar lo que ha pasado. ¿Vale? Y lo voy a entender rápido. Yo tengo mi casa. ¿La ves mi casa? ¿Está allí? Sí. Vale. Pues está allí mi casa. Y hasta aquí todo vivo. Pero... Yo hace mucho tiempo que no juego este juego. Te lo voy a llevar. Te lo voy a llevar. Te lo voy a llevar. Se ha caído. Bueno. Pues han metido un montón de cosas nuevas. Lo que han metido nuevas, entre otras cosas, es esta gente. ¿Los ves? Son malos. Son malos. Sí, están... ¡Hola! Te he tirado un arco. Pues ya lo estás viendo. No sé si son malos. Ya lo estás viendo si son malos. Bueno. Pues estos cabrones, si yo bajo ahí, son de mí, ¿eh? Mira. Espérate. Pero es que... Aquí hay más. ¿Los ves? Yo es que no tengo flechas. O sea, si yo es como... Que acabo de empezar. Pero es que hay que ir más, ¿no? Estoy muy... Ahora estás rodeado. Sí, sí. Estoy muy rodeado. Voy a ver si puedo traerse de ahí, ¿no? ¿Y corren? ¿Por qué no corren? Estos... No corren. Pero con que me disparen 3 y me den... Estoy jodido. Entonces... La historia es muy simple. Yo tengo que salir de aquí. El cómo no lo siento. Pero lo que sí tengo claro... Es que son unos cabrones. Y hay muchos. No. Yo creo que lo suyo es salir por aquí... Sin que me vean... Y correr. Ese me suelte. Pues... ¿Tú sabes cuál es el problema mayor de todos? No. Que como he venido a su casa... A robarle y a darle por culo... Ahora seguramente... Ellos me persigan hasta mi casa. El problema de mi casa... Que es un pueblo... Que me lo he agenciado un poco el pueblo... ¿Ves? ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué te he dicho yo? Sí, ahora sí. Mira, tú ves ahí a la izquierda... El muñeco ese soy yo. Y son... Las acciones que hago. Ahora mismo estoy corriendo que te caigas... Porque vienen por mí... A hierro. Otra cosa de mi casa... Es que... Tengo unos huecos en las ventanas... ¡Qué flipa! Hostia, pues... Y no tengo cristales. Pues te van a entrar, ¿no? Sí, sí. Yo creo que te van a entrar. A no ser que... Duermo. Que por la noche sale el motio. Entonces, ¿qué duermo? Y espero el día y el día de la noche. Y a lo mejor... No han venido. Sí. Y ahí está la torre. Yo desde aquí veía esa torre de ahí... Y decía... Yo los tengo que reventar. ¿Tendrán algo interesante? ¿Y esto qué es? Esto es un bicho... Que si me acerco mucho... Explota. ¿Y qué haces con los costos? ¿Construyes cosas y unas cosas las haces? Vamos a ver... Tú empiezas... Sin nada. ¿Vale? Y a lo mejor empiezan... Por ejemplo, yo empecé... Por allí... Lejísimos. ¿Sabes? En mitad de una montaña. Y lo primero que tienes que hacer... Es... Irte a un árbol... Y con tus manitas desnudas... ¿Vale? Vamos a tirar el tanto... Lo que estoy haciendo. No, pero espérate. Con tus manitas desnudas... Es que te quiero poner para que tú veas cómo son tus manitas desnudas. Pero con tus manitas desnudas... Te vas al primer árbol que encuentres... Y le quitas la madera. Pero esto es nada más para poder construirte... Una herramienta... Y empezar un poquito más rápido. ¿Vale? Y te construye... Pues... Te hace... Una espada... Te hace una alza... Y te hace un pico. Ya con esto ya ha empezado el juego. Pero son de... ¿Picar? Para echar... No, claro. Pero son de madera. Y entonces tienes que buscar... Ovejas... Como esta... Para que te den lana... Y con madera y lana te hace una cama. Y con la cama ya es el sitio donde estás guardado. O sea, si mueres aparece en tu cama. Espérate... No, es que de momento tú dices... Menuda mierda. Pero ahora... Es cuando empiezas a explorar el mundo. Y el mundo es muy grande. Pero muy... Muy grande. Y encuentras poblados como este que he encontrado yo. Yo he tenido suerte porque... Te has agenciado. Estás aquí. Sí, sí. Yo... Hoy me han dicho... Me han dicho una cosa muy bonita. Pareces muy interesante. Oye, pues... Es una cosa muy bonita, la verdad. Mira... Esto es lo mejor... Lo más bonito que me han dicho en todo el día. Joder... Pues yo te he dicho que iba a guardar a tu mensaje. Un poco. Eso... No sé si... Eso no es bonito. Eso no... Por lo menos ha sido lo más original que te han dicho, eh. Hostia, mira. Esto es un niño. Que tiene la misma naripolla... Que uno de los padres, por ejemplo. Lo que pasa es que aquí todos tienen la misma cara. Veis, yo vine aquí y me agencié de esta casa. Yo aquí me puse mi cama... Tengo aquí algunas cosas mías... Y después me hice yo en mi casa de allí. Lo que pasa es que... Pues... Pues... Lo que pasa es que... Mi casa... Pues... Hace agua. Porque por ejemplo no tiene cristales, eh. Por aquí puede entrar un bicho. Hace así. Igual que hago yo. Y me revienta la casa. Ey, lo que tú no has visto son mis escaleras. Bueno, Néstor, es lo siguiente. Yo necesito... Mira la torre grande. No, no. Hay otra de la torre grande, mejor. Mira, no. Aquí... Esto lo he construido yo para decir... ¿Sabes? Para señalarme que aquí esta mina lo peta. ¿Sabes? Esta mina de aquí... De recursos naturales. Es grandísima y tiene de todo. Y antes, al principio... Como yo soy muy vago... Me hice aquí una mina. Pero esta la cabe yo. Esta de aquí. Lo que pasa es que es una mierda, no tiene nada. Bueno, da igual. Lo importante es ponerle cristal a la casa. De verdad. Una chandice. Esta vizca. ¿Y por qué no tienes cristales? ¡Ah! Mira, te puedo leer los cristales. Pues... No tengo cristales... Porque todavía no me he ido a poner la arena. Ahora con la arena... Y hace cristales. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te he dicho yo? Bueno... ¿Me han seguido? ¿Qué te he dicho yo? Pues mira... Pues ya... Te han sacado solo medio... Medio... Corazoncito. No, 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 no. Es que son... Son cienes, mira. Esos son dos. ¿No? ¿Qué te dice? Bueno, son dos. Te veo. Te veo. Te veo. Hola, hola, hola. Por favor. Déjame... No quiero fallar ni una, eh. Los guarro. Bueno... Pues ya está. Ahora mismo estoy en guerra. Seguro. Le pregunto de dónde eres últimamente. ¿El qué? Le pregunto de dónde eres. ¿De dónde eres? Sí, claro, hombre. Dile de dónde eres. ¿Pero por qué no hago la pregunta de eso normal? Qué bueno. Vuelan y fueran y fueran y fueran y fueran. Tienes que cantar, ¿verdad? Tienes que cantar, ¿verdad? Cuidado, que es cristal. Ojo, hay que se me está pegando. Es que no te puede leer al mismo tiempo que... Que me están pegando. Eso es muy difícil, pero ya ve que se me están pegando. Un puesto finísimo. ¿Estás hablando de gente? Sí, eh. ¿Los conoces? Sí, eh. Elba no era de Sevilla, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, coño, coño! Pues te estás pegando ahora mismo. ¡Claro! ¡Eh! ¿Qué pasa? Te tengo que querer el picho. De verdad. ¡Hola! ¡Ah, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy una mano! ¡Soy una mano! ¡Soy una mano! Estás muy mal situado. Te estás diciendo que qué tal. Bien, estoy utilizando una aplicación de estas de ligar, porque estoy más solo que la una. Y me duela la mano. Te juro a la mía que te voy a hacer un regalo. De verdad. Porque me tengo yo que hacer un regalo igual. Pero te voy a hacer un regalo. Me lo va a agradecer el resto de tu vida, creo. Te voy a agradecer. Gracias, Juan. ¡Gracias! Espero tenerla. Estoy en muchas aplicaciones de estas. Muchísima. No es mucha. ¿Sabes? Te ha quedado corto decirme mucha. Muchísima. Hasta el Badu, tú. El Badu, eso es de Amateur. Bueno. Muy poco organizado. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto que no sé para qué sirve. Lo voy a colocar aquí. Aquí. Mire por ejemplo. Dami. Estuve. Cuando fui a pelearme con eso. Me cargué. Algunos poco. Pero que eran como topo yo. ¿Vale? No llevaban esto. No llevaban esto. Lo llevaban así como la espalda, ¿sabes? Hostia puta. Y con eso se peleaban conmigo. Y al matarlo pues me lo han dado. Y yo creo una cosa. Yo creo que si lo pongo aquí. No vienen a atacarme. Porque dicen. Este es el Menda que se ha cargado estos dos grandes. Pues ya. Claro que sí. A ver si tiras unas anchas. Garfio de cuerda. Trampa. ¿Qué coño es esto? No sé lo que es esto. Esto es para colgarte de algún sitio, ¿no? No, esto es para una trampa o algo. No sé. Esto de cuerda trampa. No sé. Tengo aquí el otro que lo voy a apretar. Y esto de aquí. Cofre. Inventorio. Inventorio. A mí lo que me gusta. Me gustaba jugar era al diablo, tío. Pues mis colegas están jugando. Yo lo tengo. Lo que pasa es que. No sé cuál es su servidor. Pero si yo juego. Me voy a meter porque hace mucho tiempo que no juego yo esas. Que se llama el... Conan. 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 ¿Te acuerdas de Conan? Ah, bárbaro. Pues está ambientado en Conan. Y es de Conan. Y la cosa más guapa que tiene. Es que los personajes los puedes poner desnudos. Y caracterizados como tú quieras. Y entonces el tío. Yo tengo mi colega el rey. Que se ha hecho un tío con un rabaco así. Pues claro que sí, joder. Y cuando va en pelota el otro día salta. Salta. Salta de una recife. No, de una recife no. Como de una montaña así. Y se cae. Y pone la cámara del lado. Y se ve que la polla. Jajaja. 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 No, pero la polla. Es que la física está muy bien hecha. Que la polla se le pone así. Y claro, del rozamiento del aire se le queda recta. Jajaja. Pero es que era más gracioso, tío. Que da otro tipo tan bueno. Tiene puesto. Jajaja. Ay. Ese. Que puede pegar y robar. Ah. Es. Ese. Es el que puede. Ah, que puedes. Pegarle o robar. Jajaja. Todas sus cosas a otro usuario. Si. Ese. Después. Juega online. Y el montón de peña. Te pueden joder la vida. De los hijos de la mancha. El cabrón. Tío. Me voy a traer el ordenador. Para entrar. Para bajarme más capítulos. Echar novia. 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 En una serie. En una serie. Que no sé yo. Si me vería. Ve. Si. Pues mis colegas y yo. Teníamos. Teníamos una ciudad. Vale. El servidor. Todavía lo tengo. Lo que pasa es que. Llevarán. Se jugó un montón allí. En ese servidor. Y teníamos. Nosotros montados. Pues ya ves. 7 personas jugando. En el mismo servidor. Y 7 personas unidram. Pues. Tú ya te puedes imaginar. era la ciudad que teníamos. Y las casas que había no eran pequeñas, eran casas grandes. Bueno, aquí ya hay cristales. ¿Cristales, cristales, cristales? ¿Cristales, cristales? Prepara a nadie que esto te va a picar. Solo hay tres, pero si hay más de tres aquí. Oh, Dios, tío, que no me engañes. A la vez de aquí no va a entrar ni el tatu, chaval. Uy, perdón. Ah, que me quedo en el secreto. ¡Claro, si estoy yo aquí! A mí mira la luna, que todavía no está llena. Mira qué bonito. Ah, pues sí, pues de noche mejora mucho, ¿eh? De noche mejora mucho. Más romántico. Un gran presupuesto. ¿Cómo por internet? ¿De qué hablas? ¿Cómo no? ¡Hostia! Me he muerto un poco. Bueno, de todo será... Y he buscado mi cosa. Bueno, bueno. Mejor. Me va quedando hostia esto cuando se descarga, ¿eh? Sí. Sí, se me enteranaba de puta madre. Tener puede ser lo único que no vaya más a tener queja. Activity is way up. No ha sido tan tan lejano. No ha sido tan lejano. No ha sido tan lejano. Vale. Me ha dejado de escribirme esta tía, pero si estabas siendo súper de simpático. ¿Y ella contigo? ¿Y ella contigo? ¿Y ella contigo? No. Como no sabe qué quito, te va a cagar. Y un poco de luna vendría de puta madre. No te merece. Pues tienes razón, hostia. Tienes razón. Claro que sí. y todo el mundo tirando todo por la borda pero no intentes es súper simpático tanto no puede coger y darle todo bueno al principio porque entonces se pueden aprovechar esto va dejando solta conforme la toma dejando solta cristina hola hola tú se te me tirabas o no se te me tirabas pero yo siempre soy yo mismo o sea soy atractivo para una mujer para un hombre quizás también ahora además ahora no bebo ni me drogo sé tú mismo siempre eso sí verdad no no si él es el mismo no tengo ya más que comprobar bueno está todo pedido a tope pino pizza bien Date a la vuelta Date a vale No sé, lo que pasa que... Ah, date a vale... Joder, tío, no puedo ver Date a vale Vale, lo haré Te lo prometo, lo haré Por ti y por Jimmy Oh, chiquito Tío, yo de chiquito lo veía mucho en Málaga, eh Era un tío... Era un tío muy guay Bueno, pero el chiquito que era un tío muy guay Te lo encontrabas por Málaga Si no querías celular, no se hablaba Él se paraba siempre y iba con la mujer ¿Ah, sí, eh? Sí, sí, sí ¿Es de Málaga? Pero de Málaga Y además que se tiraba casi siempre por la calle Paseando con su mujer Bueno, es igual que él sea de Málaga Él es el más grande que ha parido Málaga El chiquito era un más grande Pues sí Sí, sí, tienes razón Sí, vamos a ver No No Espérate No Tenéis todo el poder No, espérate Te voy a decir una cosa También Si nos follas, ¿por qué nos quieres? Bueno, ya Sí También A mí lo que me pasa es que... Porque follar, lo que es follar, no es difícil No, pero encontrar a una persona es difícil Claro Entonces, ¿tú qué estás haciendo contigo? Ya nada, encontrar a otras personas No encuentres tantas personas No, no, tengo mucho tiempo libre Ya, ya, si yo esa historia también me la conozco Pero que... Que no Eso de que es más difícil Bueno Puede ser O sea, se puede complicar la cosa Pero no es tan difícil Que todo es un poquito... Uy, chido Primo, tú vas a ver Si pusimos más fáciles, todos Sería mucho más fácil Todo el mundo sería más fácil ¿Qué has visto? Exactamente De que sí Exactamente Dios, es como el chiste aquí A ver si nos organizamos Que somos siete tías Y dos tíos Y me han dado dos veces por el culo Claro, no, no tenemos público Tú eres el público de Juan ahora Eres el de aquí en streaming En verdad, sí Todo el mundo tenemos público Eso era una verdad Como un templo Es que solo la traigo Que zumba a la cabeza Solo la hago A ver, yo te podría contar Un historial bueno Que no es lo único Yo creo que eso es Eso es que todo estaba bien Hasta que se tuerce O que... No sé Sí La felicidad es lo que importa Yo soy feliz Y ella es feliz O sea que... Dai Dai regalos El gole Si este... Si este vídeo se lo mando a Marco Yo creo que no se pone a verme también Ahora mismo estoy andando aquí Como muy loco Y nada más escucho bichos Por allí Lo principal es saber Que quiero y que he buscado Si Eso sería lo primordial ¿Sabes? ¿Qué es el que? Oh no Oh no Oh 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 Como me voy a cerrar Zumbillas Pero que dices Demasíes No 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 Me los caza aquí Si aquí se me hubiese hecho Los cazos Me he cargado todo Le he hecho aquí la del techito Bueno es que mira lo que hay aquí No no Ven para acá Ven para acá No claro Claro Porque eso es un spa De aquí Si Pero luego no quiero sonar muy No sé Muy Te lo voy a guardar Pero si tienes toda la razón A ver Esto lo voy a guardar De aquí Lo voy a guardar De aquí Sí tío Esto es un banco de experiencia Qué de gente Te has cargado La has visto ¿no? Porque te digo yo Es un malote Que ni yo mismo sabía Que podía salir Vivo de aquí Pero bueno Esto es realmente Un spawn de bicho De aquí salen Los zombies Por ejemplo Aquí se crean Y yo de aquí Pues se va moviendo Hace estos puntos Ole Esto es muy bueno Uy una etiqueta Podemos ir A coger A coger un gatito Y hacerlo nuestro Y con el gatito Le podemos poner el nombre Con esto Y esto también Me lo voy a llevar Esto para mí Muy bien Aquí que hay O un disco De música Y tengo Pólvora Hostia pues Con la pólvora Así que me voy a cargar A los cabrones Me hago un tonel de ados A procurar un disco de música Ferdinando 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 Pero podemos poner Ferdinando Al bichote Ahora esto A ver Vamos a hacer así Lo siento Muchos amigos Pero Sois míos Y de aquí Voy a coger Voy a hacer un cabellito Para arriba Yo voy a grabar O un perro Y ya lo pongo aquí Ya sabes que me voy a dar Qué bien Y está guay La serie esa De Chernobyl Sí tío Me vi ayer un capítulo Y no me vino el segundo Porque era muy tarde Todo el mundo Me ha hablado bien De esa serie Es muy buena tío Creo que son 6 episodios Pero aquí solo tienen 3 Me he quedado la mitad Pero bueno Está brutal Sí Mola mucho Lo primero que he sido Fue Y es como Es basado en Serias reales En hechos reales Hombre Chernobyl Chernobyl ahí está ¿No? Chernobyl La fotografía es de las mejores Sí Indeed Es que es una miniserie Pero he leído que son 6 episodios Y aquí solo ofrecen 3 ¿Dónde está esa serie? Estaba en Netflix ¿no? No Es en Sky Sky TV o algo así Y como no lo tengo Tengo que descargarlo Y no voy a poner Sky TV aquí Ni coñas No Chernobyl Atrapados en Chernobyl Es una película Dice ella que hay 2 personajes Que no son reales El resto sí Ah Ah y es de HBO Ah HBO Joder Estás en todo Cristina Pon una Cristina en tu vida Pon una Cristina en tu vida Te alegra un montón Yo te lo digo La puedes pillar por Amazon ¿O no? Sería un buen negocio Pon una Cristina en tu vida Cristina en Amazon Vaya Oh Escucho una vaca Por aquí hay peña Venga Ya está cerca el techito Soy una vaca Está cerca el techito Ahí gato Estoy rebaja Y una colega tuya Que sigue así Tan salada Y tan guapa como tú ¿Eh? ¿Eh? Aunque sea catalán Pero soy un catalán simpático Comparto cosas Y hago cosas Y veo cosas Y veo cosas Es que aquí se va a ser Yo no soy piqui Bueno no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice piqui? Quisquilloso Sí, no soy quisquilloso En tiempo de guerra Cualquier agujero es trinchera Bueno, quien dice Quisquilloso puede ser exigente Exactamente No soy exigente Vale Yo me voy a Sevilla De verdad Que ya fui y me encantó ¿No vamos a Sevilla? Vamos a Sevilla, tío Venga Ya fui y me encantó Hombre, pero tenemos que pasar por Málaga Como yo vaya a Sevilla No sé Se ha vuelto dos hijos Y yo no veo a mi madre Una rutilla, tío Anabel comes home No, tío Estas películas son una puta mierda Esto es una putada Como tenga yo que ir a recoger las cosas allí Y no Esta no se puede quedar así Un segundo ¿Qué es esto, tío? No sé ¿Qué estás poniendo? No sé Está muy romántico tu último Sí Está de allá Está mi niño Esto tiene ya más sentido Voy a recuperar mis cosas ¿Cómo he llegado hasta allí? Por la cueva, tío Por favor, no me mates Por favor Déjame vivir Por favor No, claro ¿Estás tú aquí, cabrón? ¿Me estás esperando? Hijo de puta ¿Dónde está el boquete este? Hay que perder el boquete Hay que perder el boquete No tengo nada para pegar No, no, no No, no Tiene algún Problemas de morir y no sabes dónde han muerto es que no puedes recuperar tus cosas. Es decir, todo lo que he cogido, para nada. Y estoy muy mosqueado porque no sé... Por toda la excursión que te has pegado aquí. Sí, sí, sí. Todo esto, así, ahora mismo, para nada. Y por aquí no puedo volver porque he cerrado el camino. Eso también hay otro. Qué hijo de puta colega. Sí, sí, me ha matado o no. Me ha reventado. Y el problema es que no sé dónde coño estaba el agujero. Yo creo que está por aquí. ¿Qué te cuyo esto? Ah, pues... Te meto con el palo. No te va a morir. Es que no tengo arma. Porque no sé dónde está mi agujero. Y tú, y esto. ¿Por qué no viene conmigo eso? Pues salgo un bichillo. Tío, qué asco, colega. Que yo tenía ahí un montón de cosas importantes. Cosas que cuestan. Tenía la etiqueta para mí. De coño, estará el boquete. Es que lo peor de todo es que tampoco sé dónde estará el boquete ese. Es que de verdad que no sé, había que decirme a estas tías, eh. No sé qué decirles, tío. No te dejes escribir. Voy a decirles solo. Así está. Eh, que tengo un bus. ¿Qué es un bus? Un bus in the hive. Que hay alguien que le he gustado. Pero tiene que decirme algo. Porque es el bus que las chicas me hablan. Nunca, mira, es como yo. Nunca bebe. Ya. Ya. Eso es muy importante que lo ponga. Sí, sí, lo pongo. Looking for something casual. Looking for something casual. Esto es bueno. Sí, pues mira. Y una chica me ha escrito, tú. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Si se hiciera de noche, yo le he puesto dos antorchas. Podría haber. ¡Oh, Dios mío! ¿De cojones? ¿Qué está esto, tío? Ahora se está haciendo de noche. Esto es bueno. Ya se puede ver. ¿Qué me voy a cagar en la puta? ¿Dónde coño está? ¿Dónde he muerto? Las cosas ya habrán desaparecido. Yo por lo menos la mitad. O yo voy a morir también. Estoy muriendo de hambre. Vale. Yo recuerdo que me iré allí. Y eso estaba más o menos cerca. Entonces eso tiene que estar por aquí. Se veía una cosa así. Por favor, bichos. No salí todavía. Está anocheciéndome ya la luna. Está llena. Mira, qué ilusión, qué ilusión, qué alboroto, me ha escrito el perrito piloto. Se llama María. María española. María española. María española. No sé, María... no creo que sea María. Española. ¿Cómo no vas a ser española? Es que no es María. Muchas marías griegas. Es que una María griega estaría bien. ¿Ya has tenido una? ¿Sí? Sí, tío. Una crack. Una mega crack, vamos. Ten cuidado con los perfiles falsos. Ah, pues mira. Ya. Ya no estoy asustado de nada. Tío, me voy a cagar en la puta que no encuentro dónde coño estaba. Por tuya, ahora te llama... Ah, bueno. ¿Qué? Claro. No, no sé, no parece muy falso. Y si es falso, lo ha elaborado muy bien. Lo ha hecho muy bien. Sí. Lo ha trabajado. Por favor. Aquí pone que su segundo lenguaje es el inglés. Tiene un primer lenguaje. El corporal. A ver. A ver, a ver. Si está muy lejos de aquí. Si no está muy lejos, le digo, mira tú, que te vengo al lenguaje, nos vamos a dar una vuelta. Y ahora no sabe aquí. Pasa. Pasa cuando quieres recuperar tu cosa. No lo tengo en nada. Y los cabrones se lo han quedado. Y estaba allí. Y que... No quiero bajar otra vez por aquí. Porque me voy a perder seguro. Si no lo encontraría. Vámonos. Vámonos. Ahí, ahí, ahí. Vale, pues este era así. Yo me tiré por aquí. Y tú dirás, ¿cómo sale de dónde estabas? Pues por donde hay antorcha. Me la han robado una vez que he muerto. He muerto, he suelto. Chavo de la puta. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Tiene que ser por aquí. Chavo de la puta. ¿Dónde? Bueno, por aquí he encontrado esto. Después me di la vuelta aquí. Y decidí que no. ¿Qué sale para mí? Es que... Donde he muerto... Están mis cosas. ¿Vale? Entonces voy a ir a recuperar mis cosas. Pero es que los cabrones esos donde me han matado... Es que no sabía yo dónde estaban. Yo estaba por aquí. Mira, a ver. Aquí es donde estaban los zombies. Eso, la cantidad de gente. Mira, un cofre. Sí, sí, sí. Aquí es donde estaba yo. Que lo acaban de encontrar. Podría haber hecho esto. ¿Qué? 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 Ahora a ver si están mis cosas. Yo creo que no. Que yo he muerto muchas veces. Pero si están mis cosas. He triunfado. ¡Uuuh! Están mis cosas. ¿Tú vas? Es que tú miras todo lo que había aquí. ¿Habes estado descubriendo puntitos verdes? Todo. Los puntitos verdes son... Mi experiencia. Experiencia. Y ahora... Esta peña es que está aquí, tío. Todavía me cago en su puto nada. Vas con un guijarro. Sí, pero el guijarro este es para poner una piedra ahí. Bueno, aquí el plan es siempre. Mira. Ahí está esa peña. ¡Corre, Joe! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué me siguen, tío? ¡Corre, Joe! Bueno, esto no me pasa a mí otra vez. Me voy a llevar las cositas. Eso es para empezar. Tío, yo no entiendo esto. O sea, estaba online. Me escribió. La he escrito. Pero ahora no está online. Porque quiero ver si está muy lejos de aquí. ¿O no está, muchacha? Ya saben. Cinco millas, seis millas. Esto yo no me muevo tanto. Que mañana tengo todo el alboroto ahí. Y son las diez y no me ha escrito aún el Andi. ¡Uf! Cinco millas son... Diez minutos, ¿no, todo? Sí. Pues no está lejos a las chabanas. Bueno, nada. Pues para atrás, ¿no? Claro, eso es lo que... ¡Mira! ¡Ustia, tú! Esto es oro. Esto es muy importante. No lo sé muy bien para qué. Ah, para hacer dinamita. Para cargarme la torre de esa gente. Esa gente es un no. ¡Qué hijo de mí! Destructivo. Y pensaba que era un juego, ¿eh? Este juego tiene... Te lo juro que este juego es completísimo. De construcción y de destrucción. Y de atacar y de sobrevivir. Y de... Hacerte una casa más bonita. Más grande. Por favor, por favor, dejadme vivir. Por favor. Por favor. Zombies. No me ataquéis. A ver, lo hice yo. Dice que tiene unos criptos de maras en su web de descripción. Y la personalidad es hedonista. Hedonista. ¿Qué cojones es ese ser de personalidad hedonista? Que te quieren mucho. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar con una cosa. Por favor, no lo busques. No lo busques. No lo busques. Que es que te voy a enseñar un vídeo donde te lo voy a explicar de puta madre. No es de verdad, ¿eh? Por favor. Espérate. Dame 10 segundos, por favor. No, no. No sé, tú busca, busca y escribí. 10 segundos. No tiene vehículo, además. Bueno. Y consume alcohol de forma social. Uuuh. Venga, adora. Hedonista. Está aquí por dating y no tiene hijos, que esto es muy importante también. Uf. Escucha esto, por favor. Esto es hedonista. Y todo sale de verdad. De verdad. Y todo sale de verdad. Te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar. Hostia puta. Es una cosa muy antigua del informe, que eran las frases célebres. Y... Bueno, lo va a ver ahora. Y quererte tú mismo y quererte los demás. Y mucho, mucho. Y al final todo sale de deporte. Y si todo sale de deporte, estamos de marismo. Entonces, eso sería ese hedonista. Oye, tío. Pero más. En contra de la película que estaba buscando sin querer. Skin. Que es basada en hechos reales, tío. ¿Skin? Es que he hecho un skinhead. No. Y descargando. Hostia loco. Y este también. El perro loco. No, no. Eso es un zombie. Lo bueno de los zombies, que ahora se quema cuando sale el sol. Mide un metro sesenta y cinco, pone. ¿Quién? La chica esta con quien me ha escrito hace un momento. Pues... Es una altura buena. Sí. Sí. Está por cerca del pilón. Mira, Juan. ¿Quién me aparece? Tiene pecho navidad. Dame tres segundos. Uno, dos y tres. Ya sabes, el sol en el mundo mágico de Minecraft. Pero tú mira qué pasada que es que el juego es precioso, tío. Mira, ¿ves cómo se quema con el sol? En el momento que le da la luz. Harden. Sí. Espera, que me sale el sueño. Aquí. No, 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 no. No. Mira. Mira, lo tiene que mover así mucho. Sí, sí, sí. Tiene... Tira como una carreta, vamos. Sí, 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 sí. Pero ahora no dice nada, ¿eh? No digas nada ahora. Villina. María. María Bach. También te digo que tú piensas que el perfil de gente... Que se pone ahí... Le tiene que pasar lo mismo que me pasó a mí. Yo creo que al final no tienen, pero no hablan, no hacen nada. Sí. No, pero esta me ha respondido, hace nada. Es bueno. Es bien. Si responde, es bien. Sí. Nearby. Dice, ¿tiene tetas para hundirte en ellas? Sí. 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 Más grandes que mi cabeza, creo. Tampoco, tampoco. Bueno. No sé, es que las fotos no las veo todas. Y algo como hoy más salido que el talo de un churrero, ¿eh? Mi niño, está pasando peor. Lo llevaba bien, pero esto de conocer a gente es interesante. Pero es que es extraño, tío. Ahora puedo ver lo lejos que está. Mira, ya me ha respuesto. Mira qué bien. ¿Ha respuesto o no? Ah, no. ¿Me ha respuesto o no? Me ha respondido. Perdón, claro. Me ha respondido. No me ha respondido, además. Es otra cosa. A ver. Que no le contestan muchachos, ¿eh? No, no, nada. Tú. Es que es. Nada, nada. Con la alemana está en el chetano. Con esta. Con la alemana. Tiene 28 años. Es de Ediburgo. Está buscando una relación de forma activa. Tiene unos pounds de más. Eso es muy importante también, ¿eh? No se te puede ver muy desesperado. Exactamente. ¿Tú cómo lo llevas? Yo, no, lo llevo bien, ¿eh? Lo llevo bien. No estoy muy desesperado. Tengo una alemana, ¿sabes? La alemanita. Todo bien, ¿eh? Un poquito. Un poquito. Un poquitín. Un poquito. Pero no mucho. Que no se me vea desesperado. Sí. Esa parte la tengo que trabajar un poquillo más. Pues sí, soy de hacerme de rogar mucho. Tampoco se puede ser tan exigente. Término medio no tengo de esto. A ver, chiquillo. No hay aquí otro. Qué cagada que me va a hacer. Perdón. A ver aquí. Voy a poner a ti aquí. El Skullminder que te iba hacia las... A las doce. A las doce. ¿En serio? Sí. ¿Qué hora es? Las diez y cuatro. Sí, sí, puede ir. ¿Qué estás buscando? No sé, me apetece como unas galletitas. Alguna cosa para picotear antes de ir a la cama. Pues puede. Puede. Yo te apoyo ahí a la emoción. Galletitas. Tío, ¿tú sabes las hoops? Estas que tienen como chocolate con leche que son un paquete azul. Sí. Hoops. ¿Están en el Skullminder? Sí. Es que ahora no sé qué galletita quiero. Quiero comprarme alguna. No sé cuál. No, pero yo te lo digo porque si vas, te juro, te doy dinero. Y me voy a dar un paquete de galletas de esa. Vale. Ya es que ha empezado a rolar que le pones y se me han antojado mucho. Pues nada, por hecho. Así que voy a ir. Mira. Creo que voy a ir a tomar una cerveza normal. Oye, que no me he dado cuenta. Que me están saliendo flores en el casto. ¡Toma ya! Lo acabo de ver ahora, ¿sí? ¿No la ves? Sí. Pero el otro lado, bueno, por el casto entero. Esto, ¿no? Sí, eh. En la parte de arriba están saliendo flores. Sí. ¡Es peyote! Ojalá. Oye, mira qué apañas son, ¿eh? Y las orquídeas las tienes muy bien aún también. Eso... Las rojas. Dice aún. Las orquídeas. A ver, no deberían de morir. No. Tío, la novia de mi amigo italiano tenía un romero, ¿vale? Pero tenía muerto. Y también... Y le digo, Marco, esto que ahí me dice, esas son las plantas de Claudia. Y voy corriendo a buscarlo. Y le digo, Claudia, te has cargado un romero. Tienes que ser muero, tío. Es decir, ¿cómo lo has hecho? ¿Sabes cómo has hecho para cargarte el romero, Claudia? Joder. Pero, loco. ¿Así? ¿Os habéis creado? Señor. Ahora esto aquí, y esto aquí. Ahora aquí, un segundo, hagamos esto. Y aquí, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. ¿Y esto qué? Esto es una altura que no tengo precio. ¿Esto qué? ¿Mete un de hierro? Esto es una altura que no tengo. Aquí, con el resto. Ahí está. No, está bien. Bueno. Para lo menos. Esto es una altura que no tengo. ¡Ué! Me creo queima. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Perfecto, hombre de hierro, ahí está, tío. Mira, vea con qué armadura más flama, mira, cómo brilla, loco. Mola, tienes los ojos azules en este juego, ¿o no? Y tengo pelo. No, mira, son morados, ¿no? Ah, sí. Ojo morado, ojo morado. Bueno, importante. De ahí, 7 minutos de esta. Para hacer lo siguiente. Primero un pico. Segundo un hecha. Y tercero lo puedo coger de esta. Vamos a ver. No tengo que poner ningún puntero a la ser. No tengo que poner ningún puntero a la ser. Te pueden probar la casa. No, porque está cerrada, mira, tiene cristal. Todo este es el cristal. Y ya, con eso no deberían de entrar. Lo único que no sé yo, porque hice aquí un sistema que pulsa aquí y se abre la puerta sola. Ahora, porque si no, le tienes que dar con la manita. Entonces, no sé si ellos vienen por aquí, esto se va a dar. Yo creo que no. El juego sea más inteligente que todo eso. Ahora que ahora podéis ir para allá y reventarles los hocicos. Yo así que sí. Pero en vez de ir para allá, voy a ir a un templo que vi el otro día. Y así lo investigo un poco. Que está por aquí. Bueno, no sé si llevo mucha comida. Creo que no. Porque el otro día descubrí... Vale. Pásatelo bien. Chao. ¿Qué se tira? Vale. Que te dice que tengas suerte con... Muchas gracias. Seguro que cuando vengas ya estaré hartándome de follar. Que un gusto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Ay, la puta, es que no sabía. Te desconcentro. No, tío, es que ahí había una trampa, que estaba intentando evitarla, pero se ve que no. Va a la trampa, va a la trampa. Pero puedo hacer lo siguiente. No sé si se habrá guardado. A lo mejor no ha guardado.